Que a veces creo y que me necesitan Y alguna que otra vez la vez Ciegue con tu mirada He hecho unos cambios en mi Pensando a ti te gustarás Que así es dejarte de amar No existe por emular para olvidarte Eres mi música, mi mejor acaso Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como ese que imploró Hoy regresas a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!